La necesidad de cambiar el rango de edad que muchas veces los 30 años es el límite y muchas veces al inicio para poder trabajar pide la experiencia misma y vemos que la población joven que va saliendo desde los centros de estudio en el caso de la universitaria o universitaria se encuentra esa limitante ya que no existe experiencia y de igual manera en el transcurso del trabajo, en los transcurso de la ejecución del trabajo vas a adquirir esa experiencia misma entonces vemos que es una limitante para los jóvenes pedir esta como primera parte de la experiencia y vemos también que existe otro límite para poder seguir trabajando que es el supuesto de la edad que habla de 30 años mínimo y que de igual manera excluye a la otra población que quiere trabajar y también el acceso al empleo de jóvenes madres también vemos como que es otro de los retos que debemos abordar y debemos ayudar a que se pueda establecer y cumplirlo porque vemos que muchas madres solteras, en este caso de la población se encuentran vulneradas sin el acceso al trabajo muchas veces y vemos que tienen que buscar otra manera de cómo sobrevivir para poder sustentar la misma familia y vemos también que el financiamiento para iniciar una empresa también es necesario ya que los ser mismos, podríamos ser jefes de nosotras mismas y nosotros mismos se ve como que también la población joven no tiene acceso a esta oportunidad de préstamos para poder crear su propia empresa entonces otra de las limitantes que se ven dentro de un poco de reto que debería de estar establecido al próximo o a la próxima gobernante de nuestro país para que podamos tener una mejor competitividad que también es otro de los retos que tenemos y que es hablar un poco más o ayudar a la competitividad de los jóvenes y ver de la manera más viable de cómo se puede afrontar la problemática del desempleo más que toda la zona de la población joven que Honduras es relativamente joven entonces necesitamos ¡Gracias!